Opinión Meridiana, abierta a todos los venezolanos por Venevisión, tu canal independiente. Amigos, tal como lo hemos anunciado, hoy contamos con la visita en Venevisión en Opinión Meridiana del General Miguel Rodríguez Torres, Director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Bienvenido a nuestro canal. Gracias, buenas tardes. Bueno, hoy es 9 de mayo, se están cumpliendo 8 años de aquel 9 de mayo de 2004, cuando fueron detenidos en la finca Dactari, ubicada en la Gran Caracas, 150 paramilitares de origen colombiano. Fue un trabajo previo de investigación a cargo de la DICIP, que precisamente contaba con su dirección, institución donde usted estuvo 4 años, además se mantuvo al frente durante la transición hasta que fue convertida en SEBIN, la cual tiene 2 años. En total, desde que usted se inició en la DICIP durante un año como jefe de planificación, hasta hoy tiene 8 años al frente de este organismo. En función de aquellos hechos y en la reconstrucción histórica, a la fecha que se cumple en el día de hoy, ¿qué hay que rescatar y qué aplica para la trascendencia de los momentos que se viven actualmente? Mira, es importante este hecho porque en él nosotros vemos la cara real de un sector muy radical de la oposición. Ahí se ve la naturaleza cierta y real de un grupo extremadamente radical de la derecha venezolana, que no escatima esfuerzos ni medios, por muy atroces que parezcan, para alcanzar el poder en el país. Ese hecho, que fue un hecho inédito en Venezuela, no se había visto nunca traer mercenarios de Colombia ni en ninguna parte de Venezuela a atentar contra los propios venezolanos, ese hecho nos marcó a nosotros los extremos a los que son capaces de llegar algunos individuos aquí en Venezuela y algunos dirigentes políticos aquí en Venezuela por alcanzar sus ambiciones de poder. Bueno, entonces sigue siendo para nosotros un hecho referencial muy importante y nos señala que no podemos descuidarnos ante las señales que aparecen en el escenario político y en el tablero de cualquier cosa que son capaces de hacer estos caballeros. ¿Cómo fue posible que 150 paramilitares llegaran desde Colombia hasta la capital? Mira, eso ocurrió y fue posible porque había complicidad de elementos de la UNIDEX. Había un general en ese momento, jefe de la UNIDEX, que estaba complicado en la conspiración y giró instrucciones a los elementos del Táchira, sobre todo de San Antonio Ureña, para que por esas alcabalas y por esos puestos de control de la UNIDEX permitieran el acceso de esos ciudadanos colombianos y después con unas documentaciones falsas y con identificación de la UNIDEX pasaran por toda la alcabala hasta llegar a Caracas. Esa es la complicidad de algunos funcionarios de la UNIDEX del Táchira del momento, permitió que ellos pudieran llegar tranquilamente a Caracas. ¿Algunas de las motivaciones o incluso de los actores relacionados con aquel acontecimiento hace hoy ocho años estarían relacionados actualmente con algún tipo de intención que intente afectar el sistema democrático? Mira, la oposición actualmente está jugando un sector en la vertiente electoral, que es la que aspiramos todos que se cumpla sin problemas el 7 de octubre, pero hay sectores que siguen buscando y pensando y barajeando una salida violenta, no electoral. Dentro de esos sectores hay personas que estamos nosotros seguros de que tenían conexiones y tenían información sobre lo que estaba ocurriendo en ese momento en la finca de Actari y de las intenciones que tenían de generar una gran conmoción en el país. Todavía tenemos gente de esas que anda aquí en el país, que anda en libertad, otros tan gruesos grupos de ellos están en Miami, porque esa es una nueva moda aquí. Aquí delinquen y entonces cuando quieren lavarse la cara se van a Miami y se convierten en agentes de la DEA o en agentes de la CIA o del FBI y empiezan entonces a declarar todo lo que quieren ellos que le digan para entonces quedar en libertad. Muchos de ellos están ahorita en los Estados Unidos haciendo vida por allá, pero hoy por hoy la mayoría de esas personas se fueron del país y otros están aquí haciendo vida política. Lo que pasa es que durante las investigaciones no se pudo comprobar informaciones que la inteligencia manejaba. Fíjate que la inteligencia es toda la actividad que se hace previa a la ocurrencia de un evento, pero después la investigación debe comprobar esa información. Algunos quedaron en libertad y siguen haciendo vida política porque no pudimos comprobar las conexiones que la información de inteligencia señalaba. ¿Qué diferencias se pueden establecer entre aquel escenario hace nueve años hoy y la actualidad en cuanto a la capacidad de seguimiento de inteligencia y de investigación con un carácter preventivo incluso? Mira, ahorita el Servicio Bolivariano de la Inteligencia tiene indudablemente mucha más capacidad de la que teníamos en aquel momento y el contexto político en el que nos estamos moviendo es indudablemente mucho más favorable a las labores que estamos haciendo. Bueno, ¿en qué condición estábamos en ese momento del 2004? La Policía Metropolitana estaba bajo control de Alfredo Peña, que era el alcalde mayor de Caracas. La Policía de Baruta estaba bajo control de la oposición. La Policía de Latillo bajo control de la oposición. La Policía de Chacao bajo control de la oposición. Y la Policía de Miranda bajo control de la oposición. La situación era tan compleja que nosotros desde la visita tuvimos que organizar una unidad de patrullaje con 70 patrullas para más o menos contener una cantidad de funcionarios policiales que bajo las órdenes de esos jefes políticos se dedicaban a la acción política y a la persecución inclusive de elementos del chavismo. Acuérdense lo que pasaba en la Plaza Altamira, por ejemplo. La Plaza Altamira era una conspiración abierta y la Plaza Altamira estaba protegida por todas esas policías. Era casi imposible hacer una operación de captura de algún delincuente en la zona porque todos estaban protegidos por la policía desde que estaban conducidas por la oposición o estaban presididas por la oposición. Ahorita la condición es otra. Ahorita tenemos un cuerpo de policía nacional. Tenemos a la Guardia Nacional que está completamente fortalecida. La Fuerza Armada ha sido redimensionada en una gran capacidad. El servicio bolivariano de inteligencia igualmente ha sido tecnificado, profesionalizado. Y lo más importante ahorita es que tenemos un pueblo mucho más organizado y consciente de las amenazas que estamos enfrentando. Usted ha declarado que una de las tareas del SEBIN en este momento y a futuro es llevar a puerto seguro, democráticamente, la celebración del 7 de octubre. El antes, el durante y el después. ¿De qué depende? ¿Qué consideraciones se hacen para que ese objetivo se cumpla? Nuestra labor en ese escenario que tú manejas y que tú mencionas es ir detectando las amenazas que puedan presentarse antes del proceso electoral o después del proceso electoral, que ya sabemos que es costumbre de la oposición, intentar gritar fraude después de las elecciones. Entonces, nosotros tenemos que ir detectando esas amenazas y dándoles alertas tempranas al gobierno para poder neutralizarlas y llegar en sana paz al 7 de octubre y que se realicen las elecciones como está establecido. Esa es parte de la misión nosotros con los más cuerpos de seguridad y con la Fuerza Armada Nacional. Y tenemos suficiente capacidad para hacerlo. Al regreso vamos a seguir conversando del presente, del futuro, de las tareas del SEBIN del 7 de octubre y otras fechas importantes que están pendientes para el futuro venezolano. Y además, las características del SEBIN hoy, que trascendió luego de lo que fue el funcionamiento de la DICIP, con usted que tiene ocho años de historia dedicados a esa institución. Hoy con nosotros, el general Miguel Rodríguez Torres, director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, en Opinión Meridiana. Regresaremos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!